¿Qué me cuentas, amigo Ocho? Pues nada, aquí mira, queriendo hacer una broma a mi esposa. Ándale, ¿cómo se llama ella? Lupita. Lupita, órale, ¿y qué bromita para Lupita? Pues mira, tenía pensado hacer la broma, el teléfono disparado, pero hoy me tocó descansar, entonces estoy en casa. Ándale, ¿y estás con Lupita cerca? Sí, entonces aquí está. Entonces ahorita como que le dije, ahorita vengo, es como están hablando, y me salí, entonces, pues como que sí, él ha estado trabajando, la broma, ha estado como que en estos días, de que me marcan y me hago los pisos y me salgo, y así como que él ha estado trabajando, digo, no es mí, ¿no? Pero sí es medio selozón. Ok, ¿a qué te dedicas, César? Yo ahorita soy enfermero. ¿Enfermero? ¿Y en hospital público o privado? No, en un hospital privado, ahorita. ¿Ahorita? ¿Mañana? Sí, ahorita. ¿Quién sabe? Sí, pues sí. ¿Y Lupita? También es enfermera, pero ahorita ella está desempleada, está haciendo ahorita su servicio social justamente. Ok. Bueno, sígueme platicando. Pues entonces te digo, mira, anteriormente, en unos meses atrás, tuvimos un problema por una chica que andaba ahí molestando, ¿no? Ya te imagino. Entonces, mi esposa se imagina mil cosas. Y el simple hecho de mencionarle su nombre, o sea, va a estallar. O sea, porque todavía ella tiene como que la duda de que ando con ella y nos vemos y tengo una relación. Pero, pues nada que ver, o sea, la chica yo ya tengo muchísimo tiempo de no verla. Y ella sigue con eso y dice, es que seguro las de ver y tú. O sea, ya sabes cómo te pones, ¿no? Entonces, la idea principal era que hacerle la llamada del número disparado, pero, pues ahorita, digo, estoy en casa y no creo que funcione, por decir, o sea, cómo dejas tu teléfono. Bueno, podría ser que también yo le quiero ayudar y que le marque reclamándole de que, pues ya nos deje vivir nuestra relación en paz, de que sea parte del camino, para que sí podamos estar bien yo y ella, ¿no? Porque el simple hecho de que le digamos que es Yendi, o sea, se va a... ¿El simple hecho de que es quién? Que le digamos que la que habla es Yendi. ¿Yendi? Yendi, sí, sí, sí. ¡Pan hombrecito, Yendi! Sí, 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 sí. ¡Wow! Pues va, va, va a estallar, o sea, literalmente va a estallar, ¿no? A ver, cuéntame. Sí, en verdad. Regálame un segundo, regálame un segundito. Está ocurriendo una llamada, no de número disparado, pero esta le vamos a llamar la llamada de la vieja metiche. Vamos a ver, ahorita se la voy a plantear. Ahorita. Ahorita. ¿Bueno? Oye, César, a ver, se me está ocurriendo una buenísima. Tú estás en casa y ella está en casa. Sí. ¿Ok? Hasta ahí, entendí bien. Sí. Si tú te metieras al baño y dejaras tu teléfono celular, el tuyo, el tuyo, el tuyo, cerca de donde esté ella, ¿ella se atrevería a contestar el teléfono tuyo? Posiblemente, porque mira, ahorita, no sé si te diste cuenta que como que se asomó y ya se enojó, o sea, le dije que ahorita venía, entonces ya me volteé a ver con su mirada de, ¿con quién estás hablando? Entonces, ahorita ya me salí y ella se quedó enojadísima, entonces podía funcionar, o sea, como que me meto, dejo el teléfono y ella lo va a agarrar, es lógico que lo va a agarrar. Claro, entonces, como tú estás hablando ahorita con una persona, este, entra la supuesta yendo y diciendo, oye, mi amor, sé que no te tengo que hablar ahorita, pero, este, fíjate que me faltó decirte esto y esto y esto y esto, y obviamente va a contestar tu esposa y soquito. Sí, posiblemente. Y ahí, pues vamos a intentarla, ¿no? Igual, y mira, ¿sabes qué? ¿Me puedes decir que por qué no he ido a recoger? O sea, es algo de lo que ella tiene, como que esa cosquilla, porque luego no, cuando salgo del trabajo tengo que quedarme a un curso y ahorita estoy en otros cursos, entonces ella no me cree. Entonces, le puedes decir que por qué no he pasado por ti, ya le puedes decir, ya sé que no circuló hoy el carro, para que sea más creíble, ¿no? Ok, ok, pero más o menos, bueno, ya está. Ah, entonces, mira, vamos a hacer una cosa, ahorita acércate, dejas el teléfono donde consideres, te metes al baño, ¿ok? Ok. Y vamos a empezar a marcar, y espero que conteste el teléfono. Ok. Y vamos a improvisar de acuerdo a lo que acabas de decir, y después que Dios nos agarre confesados. No, sí. No, 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 no. Yendi, más o menos, ¿es una mujer de qué edad? Eh, de unos 25 años. Ok. ¿Y también es enfermera? No, 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 ella, eh, es, está en la universidad, pero que está en la biología, güey. Ok. Oye, ¿y está buena nota? Sí. ¿Está mejor que tu vieja, si la cambiaría? No, 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 la verdad no. ¡No, no, no! Órale, papá. Bueno, igual, y, y, este, y lo pensaría. Vamos. No es cierto. Vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Te colgamos, vas, dejas el teléfono y te metes al baño. Adiós, bye-bye. Viol de Gunda, lo que vamos a hacer es una súper travesura. Sí, Juanita. Tú te llamas Yendi. Yendi, ajá. Nada más le vas a decir, oye, César, mi amor, oye, pero si no circula el carro, pero más o menos, ¿cómo quieres vas a venir por mí? Ahora, te disculpas de llamarle. Oye, perdón que te llame, pero me quedé con una duda. Dice, pero más o menos, ¿a qué hora vas a venir por mí? Y no circula el carro. Ok. Va a contestar la esposa, pero tú te concentras de tal forma que no escuchas a nada, y avientas tu monólogo, hasta que de repente ella empiece... Y tú, César, ¿y quién habla? No, pues su esposa, y tú. Ah, perdón, ¿me puedes comunicar con César, por favor? Muy bien. ¿Me puedes comunicar con César, por favor? Habla Yendi. Pues vamos a intentarlo, vamos a ver si funciona. Este experimento medio loco. En directo desde el Pandacool Center. Hoy es jueves, las bromas están en el Panda Show. Hola, soy Rekul Vigorra y con mucho cariño. Los quiero invitar a que no se pierdan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Yura? ¿Por quién sabe? ¿Era otro amor? ¡No manches! Eric, no creo que tenga un hijo tan grande, ¿no? Si tienen 20 ferias... ¿Se habrán cruzado las líneas? A ver, va. Acción. Ajá. Este es el buen... Busón de voz. La llamada se cobrará al... Otra vez, otra vez. Vamos a marcar otra vez. Vamos a marcar otra vez. Otra vez, otra vez. Si todo está como se planeó, César ya debe estar en el baño. Busón de voz. La llamada se cobrará al término. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Entró el lobo, lobo el buzón? Pone igual y la máquina o no sé. Por curiosidad, esta vieja tiene que contestar. Por eso le hice la pregunta. No manches, no contesta. No. No, 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 no. ¿Amor? ¿César? Bueno. ¿Mi amor? ¿César? ¿Mi amor? ¿César? César, mi amor, perdón. Sé que no te puedo marcar. Soy Yendy, mi amor. Es que me quedó una duda. ¿Al rato cómo vas a pasar por mí si no circula el carro? Eso, pues, me estaba preguntando. ¿Quieres que te vea? ¿Te alcance en algún punto? No sé, amor. Mi amor. ¿Mi amor? No manches. Estaba hablando con una tercera persona, pero sí escuchó. Vamos, otra vez. De nuez, de nuez, de nuez. Repetimos, repetimos, repetimos la receta. A ver si contesta. Ahorita, a lo mejor, enfrente al marido. No sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero ella tiene que una contestar. Obviamente, pues, no sabes que ella contestó. No escuchaste nada. Oh, Dios. ¿Bueno? ¿Amor? Sí. ¿Pesar? Sí. ¿Qué pasó, mi amor? No, pues, nada. Ya, este... Aquí estoy ocupadito. Ah, es que como habíamos quedado de vernos al rato, pero como no circuló el carro, pues, quería ver qué hacíamos. Pues, igual, si quieres, te marco en un ratito, ¿no? Porque ahorita estoy ocupado. ¿Escuchó tu esposa, sí o no? ¿Qué? ¿Dicí o no? ¿Dicí o no? Sí. Sí. ¿Ya te lo hizo de emoción? Ya. Oh, chale. Pero, pues, tú tendrías que seguir en el baño, güey. No, pues, es que hasta me aventó el teléfono y quedó. ¿Y qué hacemos entonces, güey? Pues, no sé. O sea, se puso bien intenso y ya me aventó el teléfono. Es una de tus viejas, ¿eh? Y ya me aventó el teléfono. No manches. Oye. Oye. ¿Y si la cambiamos y le dices que... Que Yendi, este, acaba de decir que está embarazada? Pues, si quieres. ¿Y si la pones al teléfono? Pues, igual. Porque aquí ya se... Ya se dificultó la cosa. Yo pensé que ibas a seguir en el baño, güey. No, sí. De hecho, ya estaba. Y a un principio, este... Agarró mi jotebol. Le dices, está marcando nuevamente. Y ya ves que no alcanzó a contestar. Y ya contestó y... Nada más creo que escuchó todo lo que le dijeron. Me fue a aventar al baño el teléfono. Y como estaba ahí parado, pues, me lo aventó. Mijón. Ya vas a empezar otra vez. Y ya lo aventó y se salió. Pero ya está enchiladísimo. ¿Tienes un hijo llamado Erick? No. Santiago. Ah, no. Es que de repente en la primera llamada nos contestó un Erick. Entonces entró un... Bueno, nada. Olvídate de eso. Oye. Soquito loqui. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le enfrentas y se la pasas? ¿O que Yendy le marque directo al celular? Y que le enfrente. Pues, sí. Pues, si quieres que le marque a su celular. Como que ahorita yo... Este, le... Le evadí. Le dije que me dejara de molestar y eso. Y entonces que tú me amenazaste con que... Si Yendy no le decía... O sea, ya le iba a marcar. ¿No? Que, que bueno. Aprovechando que están juntos, va. Sí. ¿Ya nos diste el teléfono de Lupita? Sí. Ok. Pues, vamos con todas las canicas. Ahorita marcamos. ¿Ok? Perfecto. Prepara. Ponte unas almohadas, güey. Porque creo que te van a dar una madriza. Pero bueno. No, la verdad es que sí se puso bien. Ya, ahorita. Ok. Pues, va. Te colgamos y ahorita regresamos. Señora. ¿Cómo se va a poner esto? Híjole. Es un experimento medio raro que estamos haciendo porque... Bueno, no sabemos las reacciones. Es un programa en directo y... Y bueno, pues, a ver qué es lo que nos depara el destino. ¿Estás lista, viol de gunda? Sí, pandita. Cambia la situación. Recuerda, eres Yendy. Ya el otro te dijo que se la hizo de emoción. Ya estás prácticamente hasta la mouse, Mickey. Porque ha sido la segunda. Entonces, ahorita te vas a agarrar los ovarios. Le vas a hablar a Lupita. Y dice, mira, ¿sabes qué? Estuvo bueno. Siempre ha estado detrás. Pero ahora que estoy embarazada de César, creo que las cosas tienen que cambiar y tenemos que enfrentar esta situación. Y soquito, loqui, a ver cómo se te pone, ¿vale? Ok. Vamos, marcamos las bromas en tu radio. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Por lo que más o menos intuyo se ve que ya no es tan frontal. ¿Qué le digo en su nombre, Guadalupe? Guadalupe, venle bien. Estuvo bueno. Bueno. Guadalupe, habla Yendy. Mira, yo estoy cansada de esta situación. No lo había hecho antes por respeto a César. Pero ahora que estoy embarazada, quiero emprender esta situación. No sé si me puedes atender. ¿Perdón? ¿Sí me escuchas, Guadalupe? Sí, me escucho. Mira, soy Yendy. Yo había que César tenía a su esposa. Yo siempre permití ser la segunda. Pero ahora que estoy embarazada... No creo, reina, ¿eh? A ver, permíteme. Ahora que estoy embarazada, no pienso ya hacer esta situación de estar escondida. Y mucho menos que mi hijo esté escondido. Quiero poner las cosas bien claras. ¿Eh? ¿Tú sabes que él tiene una relación conmigo? ¿Eh? ¿Eh? Manuel, ¿tú sabes que él tiene una relación conmigo? Mira, pues... No, ahorita relativamente no. No sabía nada. Eso es lo que te digo. Ahora sí lo supo llevar bien y todo eso. Por eso, vamos a hablar de mujeres y mujeres. Y mira, relativamente, ¿tú quieres hacer algo bien conmigo? Mira, llévatelo. Llévatelo. De verdad yo no voy a estar peleando por un güey que... Mira, hablemos de mujer a mujer y pongámonos de acuerdo. Yo estoy fastidiada. Yo estoy fastidiada. Yo estoy fastidiada de ti. Se lo dije a César que lo iba a hacer. Y no me interesa porque sé que lo amo y lo quiero mucho, pero no importa. Tú tienes ya una familia. Por eso te digo, si lo quieres y lo amas, ven por él, córrele. Parma a tu familia como... Sí. No más, acuérdate. Si te aloizas, si me aloizas a mí, te espera a ti, reina. Por eso no importa. Yo lo único que quiero, por eso, lo único que quiero, es que tú te alejes y el bastardo que tienen. A ver, que te quede bien clarito. Yo solo quiero que tú y tu bastardo se alejen y nos dejes formar mi familia. Si a mí me engaña o no me engaña, es cosa que a ti no te importa, ¿ok? Ajá, y después. Sé que él está ahí, que no trabajó. Así que de una vez, que él elija. Porque yo se lo advertí. Sí, yo se lo dije, que yo ya iba a terminar con todo esto. Y te estoy llamando a ti directamente para poner las cosas en claro. Yo voy a formar una familia con él y tú no te metas. Y mucho menos lo agarres porque... Ay, que el hijo, el bastardo ya no tiene nada que ver, ¿ok? No, mira, ya te digo, yo no voy a estar peleando, ¿eh? Por eso es el hijo que solo está contigo por latín. Por eso es el hijo que solo está contigo por latín. Corriendo, pues, ven por eso. ¿Eh? Sí, esa es su mejor forma, ¿no? Agárrate los ovarios y vamos a arreglar esto. Ay, ay. Acéptalo, lo perdiste. Sí. No lo quieras detener con tu hijo, ¿eh? Lo perdiste, pinche india. Y no me dice que solo está por, por, por tristeza. Sí. Ponte el reboso bien. Ajá. Ajá, ¿qué? ¿Y después? ¿Y después? Yo le estoy pidiendo que no te metas conmigo. Vamos a formar una nueva familia. ¿Ok? Y ni quiero que tu bastardo le hable a César. Para nada. ¿Te quedó claro? No me gustaría estar ahorita en el lugar de César. Le van a dar una rota de... Vamos a marcarle a César, obviamente aquí el vato ojalá agarre la onda, y vamos a llevarlo a que hable con la esposa, que le diga que efectivamente estás embarazada y que se va a ir contigo. ¿Ok? Ok. Vamos a verlo, marquemos de a César. Vas. Y en su cara que le diga, me voy a ir con Yendi porque a ti te apestan las patas. Sí. A ver si no lo cachetean tú. Mi amor, te lo advertí, ya lo hice. Bueno. Bueno, pásame César. Ay, que no marcarlo a su celular, por eso te llevo su celular. Pásamelo. Dile que me conteste. Ay, mira, ahorita está ahí con su hijo. ¿Con su hijo? ¿Su bastardo o qué? Dale, pásamelo, chachándale, pinche gatita, pásamelo. Para eso, para eso nada más le sirve. ¿Qué te dije? Que no me querías al bastardo nada más para estar ahí. Para tratarlo de detener. No, pues es la verdad, está jugando con él. Yo no tengo por qué. Pásamelo, ándale, gata. Por eso ya te dejó marca los celulares. Maldita María, pásamelo. Pásamelo en su celular, por eso está chingando en su celular. No, 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 no. Ya deja de joder. Habla bien, hables bien, imbécil. Habla bien, mínimo. Ay, Dios. Aprende a hablar, si tiene las patas chocas, por lo menos aprende a hablar bien. Sí. Sí. Pásamelo, pásamelo. Múdete. Pichas abiertas, ¿no? Ajá, y... Ándale, pinche india desempleada, pásamelo. ¿Cómo te pudiste? Ay, ve, tu pendejada de... Ándale, imbécil, pásamelo, india desempleada. Pásamelo ya. No, está jugando. No, está jugando, se dice está anotado. ¿Qué? No, no, no. Múdete desempleada. Oye, pero era marcar el teléfono de él, no de ella. ¿Qué me marqué el de él? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Me cae? No, pues porque decía... No, 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 no. Hasta parece la empleada doméstica en lugar de la esposa. A ver, pues va de nuevo entonces, pero al teléfono de él, vamos. Hay que revisarlo bien. El teléfono de él. Bueno, espero que él agarre la onda y si suena su teléfono lo conteste él. ¿Qué? 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 ¿Hola? Mi amor, César. ¿Sí? No me creías que lo iba a hacer, ya le hablé a tu mujer. ¿Eh? Así que desde ese momento te quiero que te decida. ¿Pero que me decida qué? Ella o yo. Tú y yo quedamos en formar una familia. Oye, aléjate un poquito, ya, ya, ¿cómo está contigo? ¿Está enojada, sí o no? No, fue un cañón. ¿Pero cañón? ¿Y no te ha enfrentado? No, 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 ya, este. Ahorita le está hablando a una de sus hermanas para que la vayan a buscar. ¿Qué? ¿Una de sus hermanas para qué? Para que la vayan a buscar. ¿A dónde saqué? ¿Te va a dejar o qué? No, como que me estoy diciendo que ahorita la voy a buscar y que se lo diga. Todo lo que le hizo por teléfono, que se lo diga. Ah, que vayan a buscar a la supuesta Yendi. Sí, sí, sí. ¿Y sabe dónde encontrarla? No, para nada. O sea, eso sí, dudo mucho. Digo, creo yo que lo sabe. Pero ella ahorita está incluso buscando las llaves del carro. Entonces es lo que le dije. ¿Cómo se lo va a ayudar si ahí no circule? O sea, ¿qué es que trato de detectar cómo es tu mujer? Es la típica mujer que se hace la digna, no enfrenta, pero o sea, con sus actitudes, mala cara, mala cara. No, si a mí ya me dijo, me iba a morir. O sea, ya me te respondió. ¿Qué te dijo? O sea, se le cortó. ¿O será que llegó la esposa y hizo que te lo quiera marcar letras? Busón de voz. No, la llamada se cobró. Uy, chale, ¿se le habrá acabado la pila? No. Neta. Pues va, vamos a invitarlo a que... Bueno, bueno. Uy, ¿qué pasó con tu teléfono, baboso? No sé, como que se cortó. Oye, si te acercas con ella y le dices, ¿sabes qué? Mira, sabes que las cosas están media mal. Llegas con el teléfono. Tengo a Yendy en la línea. Este, voy a ir a verla. Voy a ir a verla. Y yo, pues, ¿y por qué no diera vez de dices que la prefieres a ella? Bueno. Órale, va. Te acompañamos. La tienes a Yendy. Pues ya vamos a rematarla chido, ¿no? Ya está. Pero, ¿sabes cuál es lo más intenso? Que ahorita ya, como, como, este... Aquí vive una amnistía. Ya la están, ya se están descansionados. Ya están peleando entre ellas. ¿Por qué? Porque, pues, se escuchó todo. Pues ya lo vuelvo. Y lo que le estoy diciendo que por qué. A ver, ya estoy entrando. Ok. ¿Sabes qué? Ya no aguanto mucha depresión. Bueno. Bueno. ¿Podemos hablar? Este, hazme caso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, para empezar, no me hables así. ¿Ves por qué la prefiero ella? Sí, córrele. Te estoy hablando. Te suelo a buscar mis apéndidas. ¿Por qué le dices? Ahora, te... Voy a seguir a verla. ¿Sí? Tranquila. Tranquila. Joder. Ya te dije. Si no, será la primera vez que me atreves. No. No es la primera vez. No. Así que... Pero bueno. Se lo juro que sí me cuide. Se lo juro. Pero ya te puedes relajar tantito. Sí, mejor, ¿no? Sí, me relajaste. Ahora, bueno, por lo menos planchame la ropa. Sí, la planchate la tú. O dile que... Pórmete, mami, que bueno, pues ya te doy. Tanto te amo, no lo hicieron más. Tengo que ir, güey. Corre. Vete, mi hijo. Hola, bueno, ya. Quiero terminar bien contigo, ¿qué? Corre. Para que te mantenga. No, ojalá. No, güey. ¿Por qué te pones en este plazo? Para existirte. Te tomaste el mismo que eres tuyo, güey. Calle en ese pinche chamaco. Esa es la verdad. No te ves. Como pendeja la verdad. ¿Dónde está hija, güey? Bueno. Ya sé lo que es. A ver, espera. ¿Por qué tienes que decir eso? Sé la verdad. Esa sí es una bastarda. Ya, ya me pueden... Ahora ya me empiezan. Diga, deja ir a arreglar las cosas ya con ella y ya. Regreso, güey. Tírela, tengo una línea. A ver si... Está presionando. Como si pongo el carro, güey. Pero ahorita me lo llevo, a ver, ¿qué hago? Ya vete. Incluso... ¿Te está escuchando todo lo que me estás diciendo? Pónsela, pónsela. A ver, ¿qué? Una mamá y media. No, ya no quiero. Ya, ya. No, voy a que disfrute. No parece ni la pelu, güey. Ya, deja de estar rogándole. César, ya... Es una vil gata. Contéstame. A ver, contesta a mi imbécil. ¿Ya te diste cuenta a quién prefieres? ¿Ya viste a quién prefieres? Ajá. ¿Qué? ¿Qué fue? Amaco, gritón. Mamá, escucha cómo está el tibio se tapar de perro. Pues mira, como sea, no me interesa lo de las cosas. Está como loco. Está madre. No, a mí tampoco me interesa. Ay, fíjate. Ay, me duele mucho. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo, Wanda Lupe? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo peor de todo, Wanda? ¿Wanda? Es como se oye el Panda Show. ¡No se la máquina, Macuanda! Lupita, estás en las bromas del Panda Show. No es cierto. ¡Hizo una broma a tu viejo! Otra vez, otra vez. Oye, ya estabas chillando, Lupita. Ay, pues sí, imagínate. Oye, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Dime, 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 dime. No, 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 pues me dolió mi panza del coraje, mi estómago. Oye, pero hicimos algo diferente porque originalmente él había querido hacerte una de número disparado, pero bueno, hoy no trabajó. Entonces, siempre las posibilidades, híjole, y entraste a la estadística de que, bueno, si está sonando el teléfono de tu viejo, pues es de él, ¿pa' qué lo contestas? Y mira, contestaste el teléfono y te enganchaste porque era la tal Yendy, en nombre innombrable. Oye, cuando contestas si es la tal Yendy, ¿qué sentiste, mija? Bueno, pues imagínate todo lo que me hizo pasar con esa vieja. Oye, con ganas de ahorcarla, ¿cómo no está aquí? Oye, pero, pero, pero dime, ¿qué sentiste cuando supuestamente habla una tal Yendy, que ya es un hombre innombrable? Pues no, y coraje de decir, oye, esta pendeja que... Oye, ya viste cómo te dijeron, Viol de Gunda, ¿eh? Defiéndete, ¿no manches? Ay, bendiga guada. La guandalupe. De cariño, la guandita. Oye, oye, y tu hijo, y tu hijo ahí, ahí gritando, no nos dejaba escuchar ahí el pleito. Hijo gritón. Hijo de Calimán. Oye, pues fue una bromita de tu viejo, este César, dile por qué le hiciste la bromita, ándele papá. Pues nada, para que ya se echara de celos, porque ahorita prácticamente todos los días he estado con que quien me busque y quien me está marcando y eso y nada, son cosas del trabajo. A ver, acércate, porque casi no te escuchamos, ¿qué qué? Ah, te digo que, este, nada más se la hice para que entendiera que ya esto ya quedó atrás y que ahorita estamos bien él y yo, y que ya se dejara de sus celos, porque que los días es de quién te está buscando, quién te amarte, ya sabes, ¿no? Pues nada más es para que entienda que ya estamos bien, ella y yo. A ver, pero hablas de los celos, pero fueron, son celos fundados o infundados? Ahorita son celos infundados. A lo mejor en algún tiempo, hace un tiempo, sí cometí un error, que ya, este, como que lo estuve intentando reparar, y ya eso, o sea, ya quedó atrás. Ok, pero ella sigue con la desconfianza. Sí, claro, o sea, como toda mujer, me va a seguir con esto por un buen tiempo. Bueno, pero ¿cómo no? Pues sí, si tú mismo estás aceptando que la regaste teniendo conversaciones, pues digo, raras o no, o no correctas de una persona con un compromiso ya con una mujer y una familia, bueno, pues también es irreconocible y de caballeros el poder agachar la cabeza. No, exactamente, por eso, este, ahorita, digo, la verdad, por eso no me puse intenso, porque, pero, lo más, lo que tal, lo que me gustó más es que todavía hasta tenía que plancharme la ropa. Sí, eso estuvo genial, es plancharme la ropa. Porque ahorita tengo que ir a ver a la otra, y pues obviamente rezongo. En fin, Lupito, un placer hacerte la bromita. César, dime, por favorcito, ¿cómo se oye el panda show, Hugo? A toda vez. No, es que de repente en la primera llamada nos contestó un Eric, entonces entró un... Bueno, nada, olvídate de eso. Oye. Soquito, loco, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le enfrentas y se la pasas? ¿O que Yendy le marque directo al celular? ¿Y qué le enfrente? Pues sí, tú si quieres que le marcas su celular, ¿no? Que como que ahorita yo, este, le evadí, le dije que me dejara de molestar y eso, y entonces que tú me amenazaste con que, si yo no le decía, o sea, ya le iba a marcar, ¿no? Que, qué bueno, aprovechando que están juntos, va. ¿Ya nos diste el teléfono de Lupita? Sí. Ok, pues vamos con todas las canicas. Ahorita marcamos, ¿ok? Perfecto. Prepara, ponte unas almohadas, güey, porque creo que te van a dar una madriza. No, la verdad es que sí se puso bien intensa, ya, ahorita. Ok, pues va, te colgamos y ahorita regresamos. Señora, ¿cómo se va a poner esto? Híjole, es un experimento medio raro que estamos haciendo porque, bueno, no sabemos las reacciones. Es un programa en directo y, y bueno, pues a ver qué es lo que nos depara el destino. ¿Estás lista, Viol de Gunda? Sí, pandita. Cambia la situación, recuerda, eres Yendi. Ya el otro te dijo que se la hizo de emoción. Ya estás prácticamente hasta la mouse, Mickey, porque ha sido la segunda. Entonces, ahorita te vas a agarrar los ovarios, le vas a hablar a Lupita y le dices, mira, ¿sabes qué? Estuvo bueno, siempre he estado detrás, pero ahora que estoy embarazada de César, creo que las cosas tienen que cambiar y tenemos que enfrentar esta situación. Y soquito, Loki, a ver cómo se te pone, ¿vale? Ok. Vamos, marcamos las bromas en tu radio. Contáctanos en arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Por lo que más o menos intuyo se ve que ya no es tan frontal. ¿Qué le digo en su nombre, Guadalupe? Sí. Guadalupe de leyenda. Estuvo bueno. Bueno. Guadalupe, habla Yendi. Mira, yo estoy cansada de esta situación. No lo había hecho antes por respeto a César, pero ahora que estoy embarazada quiero emprender esta situación. No sé si me puedes atender. ¿Pero? ¿Sí me escuchas, Guadalupe? Sí, me escucho. Mira, soy Yendi. Yo sabía que César tenía a su esposa. Yo siempre permití ser la segunda. Pero ahora que estoy embarazada... No creo, Reina, ¿eh? A ver, permíteme. Ahora que estoy embarazada no pienso ya hacer esta situación de estar escondida. Y mucho menos que mi hijo esté escondido. Quiero poner las cosas bien claras. A ver. ¿Eh? ¿Tú sabes que él tiene una relación conmigo? ¿Eh? ¿Mander? ¿Tú sabes que él tiene una relación conmigo? Mira, pues... No, ahorita relativamente no. No sabía nada. Eso es lo que te digo. Ahora sí lo supo llevar bien y todo eso. Por eso. Vamos a hablar de mujer y mujer. Relativamente, tú quieres hacer algo bien con ella. Mira, llévatelo. Ya, de verdad yo no voy a estar peleando por un güey. Mira, hablemos de mujer a mujer y pongámonos de acuerdo. No, pero sí, pero... Yo estoy fastidiada de si se lo dije a César que lo iba a hacer. Y no me interesa, porque sé que lo amo y lo quiero mucho, pero no importa. Tú tienes ya una familia. Por eso te digo, si lo quieres y lo amas, ven por él, córrele. A la mamá tu familia, como... No, 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 acuérdate. Si te lo hizo, si me lo hizo a mí, después era ti, Reina. Por eso, no importa. O sea, yo lo único que quiero, por eso, lo único que quiero, es que tú te alejes y el patar lo que tienen. A ver, que te quede bien clarito. Yo solo quiero que tú... Solo tienes... A ver, va. Salí, güey. Acción. Ajá. Bustón de voz, la llamada se cobrará al... Otra vez, otra vez, otra vez, vamos a marcar otra vez, vamos a marcar otra vez, otra vez, otra vez. Si todo está como se planeó, César ya debe estar en el baño. Bustón de voz, la llamada se cobrará al término... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entró el lobo, lobo, el buzón. Pone igual y la máquina, no sé. Por curiosidad, esta vieja tiene que contestar. Por eso le hice la pregunta. No manches, no contesta. ¿Amor? ¿Qué es César? Bueno. ¿Mi amor? ¿Qué es César? ¿Qué es César? César, mi amor, perdón, sé que no te puedo marcar. Soy Yendy, mi amor. Es que me quedó una duda. ¿Al rato cómo a qué vas a pasar por mí si no circula el carro? Eso, pues, me estaba preguntando. ¿Quieres que te vea? ¿Te alcance en algún punto? No sé, amor. ¿Mi amor? ¡Zoquito! Estaba hablando con una tercera persona, pero sí escuchó. Vamos, otra vez. De nuez, de nuez, de nuez. Repetimos, 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 repetimos la receta. A ver si contesta. Ahorita la mejora enfrente al marido. No sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pero ella tiene que volver a contestar. Obviamente, pues, no sabes que ella contestó. No escuchaste nada. ¡Oh, Dios! ¿Bueno? ¿Amor? Sí. ¿Pesar? Sí. ¿Qué pasó, mi amor? No, pues, nada. Ya, este... Aquí estoy ocupadito. Ah, es que como habíamos quedado de vernos al rato, pero como no circuló el carro, pues, quería ver qué hacíamos. Pues, igual, si quieres, te marco en un ratito, ¿no? Porque ahorita estoy ocupado. ¿Escuchó tu esposa, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya te lo hizo de emoción? Ya. Oh, chale. Pero, pues, tú tendrías que seguir en el baño, güey. No, pues, es que hasta me aventó el teléfono y quedó. ¿Y qué hacemos entonces, güey? Pues, no sé. O sea, se puso bien intenso y ya me aventó el teléfono. Es una de tus viejas, ¿eh? Y ya me aventó el teléfono. No manches. Oye. Pues, sí. ¿Y si la cambiamos y le dices que... Que Yendi te acaba de decir que está embarazada? Pues, si quieres. ¿Y si la pones al teléfono? Pues, igual. Porque aquí ya se... Ya se dificultó la cosa. Yo pensé que ibas a seguir en el baño, güey. No, sí. De hecho, ya estaba. Y a un principio, este... Agarró mi jotebol. Le decía, está marcando nuevamente. Y ya ves que no alcanzó a contestar. Y ya contestó y... Nada más creo que escuchó todo lo que le dijeron. Me fue a aventar al baño el teléfono. Y como estaba ahí parado, pues, me lo aventó. Mijón. Ya vas a empezar otra vez. Y ya lo aventó y se salió. Pero ya está enchiladísimo. ¿Tienes un hijo llamado Erick? No. Santiago. Pero, este... Fíjate que me faltó decirte esto y esto y esto y esto. Y hoy en día te va a contestar tu esposa y soquito. Sí, posiblemente. Y ahí, pues, vamos a intentarla, ¿no? Pues, igual. Y mira, ¿sabes qué? Le puedes decir que... Que por qué no iba a recoger. O sea, es algo de lo que ella tiene... Como que esa cosquilla. O sea, porque luego no. Cuando salgo del trabajo tengo que quedarme a un curso. Y ahorita estoy en otros cursos. Entonces, ella no me cree. Entonces, le puedes decir que por qué no he pasado por ti. Y ya le... Le puedes decir, ya sé que no circuló ahí el carro. Para que sea más crío, ¿no? Ok. Ok, pero más o menos... Bueno, ya está. Entonces, mira. Vamos a hacer una cosa. Ahorita acércate. Dejas el teléfono donde consideres. Te metes al baño. ¿Ok? Ok. Y vamos a empezar a marcar. Y espero que conteste el teléfono. Ok. Y vamos a improvisar de acuerdo a lo que acabas de decir. Y después que Dios nos agarre confesados. No, sí. No es malcar, ¿eh? Yendi, más o menos, es una mujer. ¿De qué edad? Es de unos 25 años. Ok. ¿Y también es enfermera? No, no, no. Ella está en la universidad, pero que usted está en la biología igual. Ok. Oye, ¿y está buena nota? Sí. Está mejor que tu vieja, ¿sí la cambiaría? No, 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 la verdad no. No, no, no. Órale, papá. Bueno, igual y lo pensaría. Vamos. No sé. Vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Te colgamos. Vas, dejas el teléfono y te metes al baño. Adiós, papá. Ay, Viol de Gunda, lo que vamos a hacer es una súper travesura. Sí, Juanita. Tú te llamas Yendi. Yendi. Nada más le vas a decir, oye, César, mi amor, oye, pero si no circula el carro, pero más o menos, como quieras, vas a venir por mí. Ahora, te disculpas de llamarle. Oye, perdón que te llame, pero me quedé con una duda. Dice, pero más o menos, si quieras, vas a venir por mí. Si no circula el carro. Ok. Va a contestar la esposa, pero tú te concentras de tal forma que no escuchas a nada. Te avientas tu monólogo. Hasta que de repente ella empiece... Y tú, ¿César? ¿Y quién habla? No, pues su esposa y tú. Ah, perdón, ¿me puedes comunicar con César, por favor? Muy digno. ¿Me puedes comunicar con César, por favor? Habla Jendi. Pues vamos a intentarlo, vamos a ver si funciona este experimento medio loco. En directo desde el Pandacool Center, hoy es jueves, las bromas están en el Panda Show. Hola, soy Raquel Vigorra y con mucho cariño. Los quiero invitar a que no se pierdan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Hola, soy Raquel Vigorra y con mucho cariño. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Yura? ¿Por quién sabe? ¿Era otro amor? No manches, Eric. No creo que tenga un hijo tan grande, ¿no? Si tienen 20 ferias. ¡Ah! ¿Se abran con...? ¿Qué me cuentas, amigo Ocho? Pues nada, aquí me era queriéndole hacer una broma a mi esposa. Ándale, ¿cómo se llama ella? Lupita. ¡Lupita! ¡Órale! ¿Y qué bromita para Lupita? Pues mira, tenía pensado hacer la broma, el teléfono disparado, pero hoy me tocó descansar. Entonces estoy en casa. Ándale, ¿y estás con Lupita cerca? Sí, entonces aquí está. Entonces ahorita como que le dije... Ahorita vengo, es como están hablando. Y me salí. Entonces, pues como que sí, él le ha estado trabajando, la broma, he estado como que en estos días, de que me marcan y le hago los pisos y me salgo y así como que él estaba trabajando. Digo, no es mi, ¿no? No, pero sí es medio celosón. Ok. ¿A qué te dedica César? Yo ahorita soy enfermero. ¿Enfermero? ¿Y en hospital público o privado? No, en un hospital privado, ahorita. ¿Ahorita? ¿Mañana? Sí, ahorita. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. ¿Y Lupita? También es enfermera, pero ahorita ella está desempleada. Está haciendo ahorita sus servicios sociales justamente. Ok. Bueno, sígueme platicando. Pues entonces te digo, mira, anteriormente, unos meses atrás, tuvimos un problema por una chica que andaba ahí molestando, ¿no? Ya te imagino. Entonces, mi esposa se imaginó mil cosas. Y el simple hecho de mencionarle su nombre, o sea, va a estallar. O sea, porque todavía ella tiene como que la duda de que ando con ella y nos vemos y tengo una relación. Pero pues nada que ver, o sea, esta chica yo ya tengo muchísimo tiempo de no verla. Y ella sigue con eso y dice, es que seguro, la debería, y tú, y... O sea, ya sabes cómo se pone, ¿no? Entonces, la idea principal era que hacerle la llamada del número disparado. Pero, pues ahorita, digo, estoy en casa y no creo que funcione, por decir, o sea, cómo dejar tu teléfono. Podría ser que también biología nos pueda ayudar y que le marque reclamándole de que, pues ya nos deje vivir nuestra relación en paz, de que sea parte del camino, para que así podamos estar bien yo y ella, ¿no? Porque el simple hecho de que le digamos que es Yendy, o sea, se va a... El simple hecho de que es ¿quién? Que le digamos que la que habla es Yendy. ¿Yendy? Yendy, sí, sí, sí. ¡Pan hombrecito, Yendy! Sí, 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 sí. O sea, va a estallar, o sea, literalmente va a estallar. A ver, cuera. Sí, me gusta. Regálame un segundo, regálame un segundito. Está ocurriendo una llamada, no de número disparado, pero... Esta le vamos a llamar la llamada de la vieja metiche. Vamos a ver, ahorita se lo voy a plantear. Ahorita. Ahorita. Oye, César, a ver, se me está ocurriendo una buenísima. Tú estás en casa y ella está en casa. Sí. ¿Ok? Hasta ahí, entendí bien. Sí. Si tú te metieras al baño y dejaras tu teléfono celular, el tuyo, el tuyo, el tuyo, cerca de donde esté ella, ¿ella se atrevería a contestar el teléfono tuyo? ¿Tú y yo? Posiblemente. Porque, mira, ahorita, no sé si te diste cuenta que como que se asomó y ya se enojó, o sea, le dije que ahorita venía. Entonces, ya me volteé a ver con su mirada de, ¿con quién estás hablando? Ahorita ya me salí y ella se quedó enojadísima. Entonces, podía funcionar, o sea, como que me meto, dejo el teléfono y ella lo va a agarrar, es lógico que lo va a agarrar. Claro, entonces, como tú estás hablando ahorita con una persona, este, entra la supuesta yendo y diciendo, oye, mi amor, sé que no te tengo que hablar ahorita. Tú, bastardo, se alejen y nos dejas formar mi familia. Si a mí me engaña o no me engaña, es cosa que a ti no te importa, ¿ok? Ajá, y después. Sé que él está ahí, que no trabajó, así que de una vez, que él elija, porque yo se lo advertí, yo se lo dije, que yo ya iba a terminar con todo esto. Y te estoy llamando a ti directamente para poner las cosas en claro. Yo voy a formar una familia con él y tú no te metas, y mucho menos lo agarres porque, ay, que elijo, el bastardo ya no tiene nada que ver, ¿ok? No, mira, ya te digo, yo no voy a estar peleando, ¿eh? Por eso, el hijo que solo está contigo por latín. Por eso, el hijo que solo está contigo corriendo, pues, ven por eso. ¿Eh? Sí, esa es su mejor forma, ¿no? Agárrate los ovarios y vamos a arreglar esto. Ay, ay, lo peor. Acéptalo, lo perdiste. Sí. No lo quieras detener con tu hijo, ¿eh? Lo perdiste, pinche india. Y me dice que solo está por, por, por tristeza. Sí. Ponte el reboso bien. Ajá. Ajá, ¿qué? ¿Y después? Yo le estoy pidiendo que no te metas conmigo, vamos a formar una nueva familia. ¿Ok? Y ni quiero que tu bastardo le hable a César. Para nada. ¿Te quedó claro? No. No me gustaría estar ahorita en el lugar de César, le van a dar una rota de... Vamos a marcarle a César, obviamente aquí el vato ojalá agarre la onda, y vamos a llevarlo a que hable con la esposa, que le diga que efectivamente estás embarazada y que se va a ir contigo, ¿ok? Ok. Vamos a verlo, marquemosle a César. Vas. Y en su cara que le diga, me voy a ir con Yendy porque a ti te apestan las patas. Sí. A ver si no lo cachetean, tú. Mi amor, te lo advertí, ya lo hice. Bueno. Bueno, pásame, César. Ay, que me embarca la celular, por eso te llevo su celular. Pásamelo. Dile que me conteste. Ay, mira, ahorita está ahí con su hijo. ¿Con su hijo? ¿O bastardo o qué? Dale, pásamelo, chachándale, pinche gatita. Pásamelo, para eso estás y para eso nada más le sirve. ¿Qué te dije? Que no me querías salvar a César nada más para estar ahí. Para tratarlo de detener. No, pues hoy es la verdad, está jugando con él y yo no tengo por qué. Pásamelo, ándale, gata. Por eso ya te dejó mal que la celular. Maldita María, pásamelo. Por eso está chingando su celular. Ay, no, 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 no. Ya deja de joder. Habla bien, hables bien, imbécil. Habla bien, mínimo. Ay, Dios. Aprende a hablar. Si tienes las patas chocas, por lo menos aprende a hablar bien. Sí. Dale, pásamelo. Múdete. Pásamelo, pinche abiertas, ¿no? Ajá, y... Ándale, pinche india desempleada, pásamelo. ¿Cómo te podías dar? Ay, ve, tu pendejada de... Ándale, imbécil, pásamelo, india desempleada. No, pásame... Pásamelo, ya. No, está jugando. No, te dice. Está notado. Ok. nochmal. Líndeme desempleada. Oye, pero era marcar el teléfono de él, no de ella ¿Te marqué el de él? ¿Te cae? Te cae, me cae No, pues porque decía Hasta parece la empleada doméstica en lugar de la esposa